Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. Kempes, se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar. El partido de hoy es para no perderse. Rayados y Tigres en el clásico Regiomontano. Por el orgullo de la ciudad. Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo, Marito, un partido distinto. Un partido distinto, aunque están en juego los puntos. Simplemente. Pero está también la primacía del poder. La cancha abarrotada. A mal equipo le vienen a abrir las puertas a Marito ahora, porque nadie ha logrado sacar más puntos fuera de casa que este que llega hoy. Donde mejor se sienten, ¿eh? Son cinco victorias en ocho encuentros fuera de casa. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo. Una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresa, tres centrales, dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del medio campo. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Faltan dos partidos y las esperanzas de jugar la eliminatoria están en el aire. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Podría haber buscado otra alternativa, pienso yo. Sánchez. Se apoya en la raya. Ayala. Zavala. Esta jugada llegó en alfombra roja. Cuidado con ese centro del área. ¡Vamos! ¡Lego pegado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está, es oficial el primer festejo del partido! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Tremendamente angustiosa. Walter Ayobí. Rafael Suavís. ¡Buena carga! Y le traigan una limosina. ¡Le va a pegar desde ahí! Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! Se viene un córner. A ver si lo aprovechan. ¡Ahí viene el centro! ¡Puede ser! ¡Pelota para el arquero! Andrés Pierre Guignac. ¡Han perdido la redonda! ¡Buscará hacer daño con este tiro libre! Y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso. Después de rendir mucho este tiro libre. Además le sacaron amarilla. Y sí, se la merecía. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. ¡Ha pasado muy ser que se tira libre! La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera. Pero lo intentó. Nery Carroso. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Rafael Sobis. Andrés Pierre Guignac. ¡Qué bien cómo la mueven! ¡Cómo tocan la pelota, por favor! Se abre espacio. ¡Puede ser una oportunidad! Carlos Sánchez. Zavala. Walter Ayoví. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. Andrés Pierre Guignac. Jiménez. Nery Carroso. Nery Carroso. Rafael Sobis. Torlampalón. ¡Dueña! ¡Vaya un disparo larguísimo! Y normalmente es de los que no fallan. Nery Carroso Dorlan Pavón Va a intentar cruzar el balón Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Ha comenzado la segunda parte del partido Se acerca y crea peligro Se la están prestando entre todos El arquero que da rebote Efraín Juárez Sánchez Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Carlos Sánchez Walter Ayobi Sánchez Carlos Sánchez Dorlan Pavón Tiene que intentar cruzarla Se arpa y le pega Se escapó el balón Es córner Dorlan Pavón Ahí está la pelota Ahí está la pelota regresando Walter Ayobi Efraín Juárez Rogelio Funemori Y quizás desde el Es el arquero Y se queda con el balón José Francisco Torres Transporta la pelota Zona de ataque Walter Ayobi Sánchez Y Sánchez Ahora es el contrario El que tiene la pelota Álvarez Con algo no está A gusto el técnico Esto me parece De tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos José Francisco Torres A colocar la pelota Porque se viene El saque de arco Ahí está el centro ¡Bobón! ¡Gol! Llegaba con hambre de gol Y el rival está poniendo Servida la mesa Para que se despache Con un banquete Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo Álvarez Guido Pizarro Y ahí se otorga El tiro libre José Francisco Torres José Francisco Torres Le ha pegado Un sopa Dos Dorlan Pabón A jugar el fútbol Con las manos Irán Mier Sánchez Vamos a esperar Por la decisión Del árbitro Es amonestado Por esa falta El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Efraín Juárez Rogelio Fremori Hay bandera levantada Pitoso final Dos a cero Es el triunfo No todos los resultados Tienen el mismo contexto Mario No todas las derrotas Son iguales Unas duelen Mucho más que otras Y cuando se pierde Contra un rival Esas cuesta digerir Y pasan días Hasta que se logra Sí, y todos estaban Esperando este partido Que podemos decir Que es un clásico Pero Cuando vos Hacés las cosas mal Al final La tenés